El día en el fin de Galaxi, en la ciudad de Yucatán, vivió en la retina del que ha muerto la última imagen retratada en el altar como el divino rostro de una hermosa en la delgada para tu linda tensa en la delgada para tu linda tensa si eso es verdad cuando esté un viento la madre de mis ojos, tus miradas y al...